Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído la palabra de tu boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Me escuchaste, Señor, y yo te empujé. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu identidad, porque tu promesa ha superado tu nombre. Me respondiste cada vez que te empujé y aumentaste tu fuerza en mi alma. Me escuchaste, Señor, y yo te empujé. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce lo orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Me escuchaste, Señor, y yo te empujé. 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 Me escuchaste, Señor, y yo te empujé.